Les traigo un datazo por si no lo sabían. Esto que ven acá es una kinesio tape. Es una cinta que se estira y creo que sirve para relajar los músculos o no sé qué. Es muy parecida a la boobs o trans tape, pero sale la mitad. Y creo, no sé porque la verdad no compré de la otra cinta, que otra diferencia es el pegamento. Porque esta trae así el pegamento como en estas líneas. Y creo que la boobs tape o trans tape trae pegamento en todo. La verdad no sé porque cuando vi los precios, tipo, no la compré. Otra diferencia creo que es que esta solamente viene de 5 centímetros, no de 7.5 como la boobs tape. Pero miren, se súper estira y yo ya la probé y funciona. La compré en una tienda de kinesiología a 800-900 pesos, mientras la boobs tape estaba como 1500. Y ahora me la voy a poner para mostrarles que sí funciona. Tipo, ahí la tengo puesta de acá hasta acá atrás. Y esto lo uso para bailar, así que el pegamento dura bastante. Cuando se despegue, se despegue, se despegue, se despegue. Bien, ¿verdad? 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 Ok, entonces cuando se despegue, se despegue, se despegue, se despegue. Así que vamos a pushar eso. Vamos a hacer eso. Ahí va. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ya, Brian! Good. Almost. Let that drop a little bit more. Ah, yeah. Now it's wonderful, right? Yeah. Feels good. Good. Mómotion in there? Oh, yeah. Good. Awwwww. How about she体 se está soled. Man, I MP3. Right all the way. A whole neck and the back. Good Good Oh yeah Oh yeah Let's go all the way up Oh yeah Oh yeah A lot looser Oh yeah I'm going for a couple of rounds now How does that feel? Oh yeah You're not sure you're going to say You said you couldn't do that before Oh Yeah You the man Ryan, you the man That's good I got my peaches out in Georgia I get my weed from California I took my chick up to the north Badass bitch I get my light right from the source yeah I got my peaches out in Georgia I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north Badass bitch I got my peaches out in Georgia Oh yeah I got my weed from California That's that shit I took my chick up to the north yeah Badass bitch I got my peaches out in Georgia Oh yeah I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north yeah Badass bitch I get my light right from the source yeah Yeah that's it Oh No tienen idea cuanto amo cuando una mujer apoya a otra Así que me encantaría que aprendiéramos de esta dama que ha dejado su comentario Y para ella estoy haciendo este video Gracias por acompañarme Recuerda que yo no soy una experta Solamente te estoy compartiendo todo aquello que me ha funcionado Y tu pregunta es ¿Cuál ha sido la cinta que he usado para minimizar mis líneas de expresión? Ya te cuento Que conste que nadie me está pagando por esto Solamente un día lo encontré en Amazon Me ha servido y aquí está Esta es la que estoy usando en este momento Pero cualquier cinta te puede ayudar Y este es el nombre completo Como yo lo encontré en Amazon Cortas unas tiritas Y te las pones donde quieres minimizar esas líneas de expresión Como hoy estaré trabajando desde casa Las voy a colocar Me las voy a dejar todo el día Y en la noche me las quito antes de dormir Inténtalo y dime como te fue Oh no 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 ¡Suscríbete al canal!